Unidad de papel. Luego del desastroso dedazo, que al más puro estilo del preísmo comandado por Díaz Ordaz, se dio en Morena a favor de Claudio Achemba, y el sisma interno que ello provocó, hoy, el partido de Andrés Manuel López Obrador prepara otra gran simulación. Y es que la dirigencia estatal, encabezada por Gilberto Gutiérrez, como igual ocurrió en el resto del país, se envió la orden tajante. Hay que tomar una foto de la unidad, sin importar que por debajo de la mesa sigan las patadas. Lo importante es integrar a todos quienes fueron representantes de las diferentes corcholatas. También, a los diferentes promotores corcholateros se les ha advertido claramente, deben acudir a todas y cada una de las reuniones que cite la representación estatal y hacerlo de buena manera, con una sonrisa, sin protestar ni hacer filtraciones. En suma, apelando a sus genes priistas, a los líderes e integrantes de Morena, se les ha ordenado cerrar filas. El problema es que sin operación cicatriz, sin tejido fino y solo con promesas en el aire, eso no va a funcionar. Los tiempos de la fidelidad a ultranza al partido se fueron con el viejo PRI. Para nadie es un secreto que lo que mejor se le da a Morena es la relación de perros y gatos. A esa, a esa sí le entiende.